Buenos días jóvenes, en esta ocasión vamos a ver un poquito de la acidez estomacal. Bueno, vamos a ver que la acidez estomacal es una sensación de ardor dolorosa en el pecho o la garganta y esto ocurre cuando el ácido del estómago regresa al esófago. Recuerden que el esófago es el tubo que transporta la comida desde la boca hacia el estómago. Bueno, cuando ingerimos alimentos, estos llegan al estómago y se mezclan con los jugos gástricos, que son una disolución de ácido clorhídrico, sales y enzimas. Pero cuando comemos alimentos muy pesados, en este caso, ¿cuáles serían los alimentos pesados? Bueno, pues irritantes, grasas, mucho cítrico. Los niveles de ácidos del estómago se descompensan, por lo tanto sentimos esa molestia y debemos recurrir a los antiácidos. Bueno, los antiácidos van a ser lo siguiente. El antiácido es un compuesto químico que actúa como base, reacciona con el exceso de ácido del estómago, generando una reacción neutralizante. Bueno, aquí, este antiácido, ¿qué es lo que va a hacer en nuestro organismo? Va a aumentar el pH del estómago y esto también va a eliminar la acidez. ¿Cuáles van a ser estos antiácidos? Algunos ejemplos de antiácidos, pues el bicarbonato de sodio, carbonato de aluminio, hidróxido de magnesio. En esta ocasión, ustedes van a realizar la siguiente actividad. Van a investigar cómo actúan algunos medicamentos cuando se presenta la acidez estomacal. ¿Por qué lo estamos viendo? Bueno, pues porque tiene que ver un poquito con lo que estamos viendo de los ácidos y las bases. Bueno, ya saben, lo van a realizar en su libreta de química, en la parte de actividades.